Hola chicos, si, si, a no, no, si, a ver, espera, como que a no, no, chicos, hay alguien, bien, ya empezó, ya empezaron los fans, no, no, no en directo, como que no, si estás en directo, si, si mi amor, estás en directo, en Telecinco, Telecinco en directo, mi amor, si, 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 una camisa, no, 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 no hace falta camisa, aquí no, no hace falta, como la vida misma, a ver, es una manera de estar en casa cómodos, porque tenemos la casa a 30 grados, y nos gusta estar calientes, verdad cariño, aparte de que tenemos el cuerpo caliente, nos gusta estar calientes, cariño, estamos, estamos, estamos en directo, si, 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 lo único es, eres muy loca, lo siento mucho, quisiera dar un saludo a todos los españoles que están muy sencillos y muy profesionales, muy profesionales, muy profesionales, si, si, dentro Madrid, que caballeros, y también por, 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 por las, por las mujeres que están tan sencillas, eh, con un perdido viajador en Madrid, eh, no tan perdido, porque ahora mismo, tú has encontrado aquí en cariño, a tu amor, que se llama, como se llama tu amor ahora, no, pero díselo a todo el mundo, a todo el mundo, sí, a todo el mundo, díselo, por las ramas indecisas, iba a estar donde sería, que era mi vida, que tenemos muchos planes, pero, ¿cuál es tu amor en este momento? ¿Cómo se llama tu amor, cariño? De tu vida, no, tú no, ¿cómo? No, dilo, dilo. Maite Galdeano. Muy bien, mi amor, así me gusta. Bueno, pues chicos, es que me estaba remi dando unas explicaciones de la tierra, porque me da cada historial que me quedo con la boca abierta como un niño cuando le cuenta a su madre un cuento, y no puedo más, y lo quería compartir con todos vosotros. Eh, a ver, yo de toda la vida de Dios, vale, porque me he educado en un colegio de monjas, mi amor, amor, pues creo que venimos de Dios, y que Dios es el responsable de todo, y que por eso estoy aquí, y no sé, y que luego cuando mueres, pues que el alma va con Dios, y o bien te reencarnas, o bien la creencia que yo tengo es que después de que, yo como sé tantas cosas, mi amor, que creo que ya lo sé todo en la vida, y he pisado por todo, yo tengo mi último cartucho en la vida, y yo creo que Dios me guarda un sitio a la derecha de él, que se dice a la derecha de Dios Padre, para que yo disfrute de él, paraíso terrenal, el día que me muera, ¿me entiendes? No me quiero nunca morir, mi amor, nunca, quiero estar siempre con esta carita de bonita, con este cuerpo excelente, vale, con esta energía que emana de mi cuerpo, de mis venas, de mi sangre, de mi potencial, y que soy feliz, y que bailo, y que río, y que canto, y que como, y que cago, y que me tiro de todo, vale, ¿qué es eso? ¿qué es eso, mi amor? Un signo. ¿Eh? Un famoso signo. ¿Un señal? ¿Una señal? ¿Una señal? ¿Una señal? ¿Una señal de qué? Un famoso señal, un famoso señal. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? De Leonard, de Bensi, que representaba... ¿Eso es de científicos? San Batiste, San Jean Batiste, San Jean Batiste. ¿Al cielo? Y aquí al cielo, mi amor, ¿no? No, 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 no. Así, hay que hacer así, por las cosas buenas, así, con el puño así, mi amor. Pero así no, así no, esto es como un insulto. No hagas eso, mi amor. No, es así como un insulto. Ah, ah, mira que listo, como sabe que es este otro dedo. Muy bien, mi amor, muy bien. Pero bueno, mi amor... No soy ahí para cambiar lo que Maite crees, porque lo que pensas, sí. Vale, él dice que no está aquí para hacerme cambiar de punto de vista lo de Dios y todo esto, pero me ha dado una explicación antes muy buena, que bueno, que la tierra, chicos... Uf, perdón. Dígame, dígame. Ay, eructos, mi amor, espera. Espera, que coloquemos... En directo, en chat. Sí, en directo, eructo. No entiendo todo, no entiendo todo. Lo vas a entender muy rápido. Podríais ver vídeos de geología de gran calidad en internet. No, 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 vídeos no. Lo mejor tus explicaciones, mi amor, déjate de vídeos, que es muy aburrido y la gente no entiende cuando se pone a ver un vídeo así de ciencia y tal y cual, y es mejor tu voz con tus ojos que miran y que invaden y que tal y cual. A ver, ¿qué decís? Espera, ¿qué? Es chica, es una parte de la planeta Tierra, no es sobre la Tierra o debajo de la Tierra, no lo sé. Espera. Es una parte de la planeta, sí, sí. Sí. Lo que es muy claro, sí, es muy claro. Mira, qué guapa me veo, mi amor. Para hacer mi cara y mis ojos, ¿cuántas estrellas se ha necesitado, Remi? ¿Muchas? ¿Para tus dos ojos? Sí, sí. Una estrella gigante, una gigante. No el sol, no el sol. El sol, no, no, no es posible para el sol. Los átomos que están en tus ojos, no. Mira qué bonitos ojos. No el sol, no lo he creado. Pues ha sido una estrella muy chula, porque lo que más me gusta de mis ojos, cariño, la mirada. A ver, ¿qué me ponen los fans? Que no veo ni hoja aberta. Sí, hay parte de estrellas en tus ojos. Y sabes que estás loca. Qué feo. ¿Qué es esta entrevista? No entiendo. No, 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 mi amor. Esta entrevista vamos a hacer al cada dos por tres, porque todas tus conversaciones son interesantísimas, mi amor. Y eres... Para tú, para tú. Hay gente, hay gente que no... Para tú, en mis brazos. Mi amor, sí, en tus brazos siempre y todo. Y todo. Y con tu cuerpo caliente y el mío. No, y el mío también, mi amor. Estamos en la casa de Remy, mirad. Pero que nos vamos a cambiar de casa. Sí, sí, puede, 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 mirad la casa. Sí, 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 mira, mira. Es un Airbnb dentro... Claro, porque la gente criticaba y decía, mira, este que no sé qué, que hay que subir escaleras. Es un B&B que hoy podemos estar aquí y mañana podemos estar en Hollywood o podemos estar... Mira qué de corazones, la gente nos quiere. Mira, Remy, mira. ¡Bien! ¡Bravo por los corazones! De colores. De colores. Que es el invento que él ha hecho de la cámara de colores. Él ha inventado para que lo sepáis y para gente friki que no se lo creen, mi amor, porque hay gente que no... que creen que eres un farrolero, ¿vale? Viene de Pamplona, gracias. Gracias a la gente de Pamplona por todo. Qué majuela. Gracias, gracias. Pero, mi amor, vamos al grano. Bueno, hay gente que no se creen que eres científico, ¿vale? Dígame. Y diles el invento que has hecho, mi amor, por favor. Sí, sí. A la gente incrédula y cretina. Que todos es muy buenos, ¿eh? Pero hay gente muy cretina que no se lo creen y que están criticando y tal y cual. Y estoy con un señor científico. Señor científico que ha creado una cámara de colores, es que a través de esa cámara tiene tres funciones. Una para los concesionarios, ¿a qué sí, mi amor? La creatividad es una, pero descubrir algunas es muy difícil. Y no, no, soy solo un científico y un inventor. Un inventor. Y sí, tengo una cámara maravillosa, sí, que con un flash, que no es blanco, pero con colores diferentes en todas las direcciones, ¿entiendes? Es un concepto, con esa cámara, es una buena cámara en Paris-Saclay. Pero para esa cámara la ha vendido, bueno, la tienen los concesionarios de coches, ¿no, mi amor? ¿No? Sí. No puedo hablar. Sí, puedo hablar, pero no es tan interesante. No, sí, es muy interesante porque eso es muy interesante. Por los doctores que... Eso, luego los doctores... Para ver los colores de piel. Los colores de piel. Que me cambian, que me cambian con enfermedades, etcétera, etcétera. Es muy difícil. Enfermedades a través de los colores que reinventamos. Una tema fantástica. Y también la esto, la cosmética, ¿no? También de pintalabios. También la cosmética. Los negros, los blancos. Imaginaros qué nivelazo, qué nivelazo, colega. Los amarillos, ¿no existen? Los colores de piel en los humanos. Es muy diversidad. Muy diversidad, muy diversidad. Muy diversidad, es bella, bella, bellísima. Así, mi amor, así. Y escucha, y mi amor, y a ver, ¿y el planeta Tierra cuántos años tiene, cariño? Cerca cuatro. Y el universo... Cuatro billones, ¿no? De años. Muy bien, muy bien. Cuatro billones, chicos, apuntar este dato. Tiene la Tierra, es muy joven la Tierra, que sí, mi amor. Muy joven. Y la Tierra, me ha enseñado en el ordenador, y es una mierda de grano de café de pequeño, ¿vale? Comparada con otros planetas, como Júpiter, Saturno, Neptuno, la Tierra es muy pequeña. Me voy a aprender a Maite que es la reunión de dos puntos negros, porque somos como dos puntos negros. Y el amor es como la reunión de dos puntos negros, que crean el espacio y el tiempo. Sí. Lo crean, sí. Sí. Como los dos. Sí, mi amor. ¿Qué es que ha hecho? Pero, mi amor, y no puedes crear algo, escúchame, para no morirme nunca en la vida y estar con esta cara tan bonita, estos rasgos que tengo así como de españolaza pura, ¿eh? De pura, 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 pura española. Mira qué ojos, mira qué boca, mira qué pómulos, mira qué nariz más bonita. Mira el pelo negro, 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 negro. Qué tan guapa, sí. Mi amor, mi amor. Un regalo del cielo clemente. Sí, mi amor, Dios me ha preparado para ti y te ha traído a ti de París hasta España, Madrid, para reunirte con la Maite Galdiano. Y unirte, unificarte con la Sistema, por el resto de la vida, mi amor. Pero claro, ahora que estoy muy feliz contigo, porque todo es happy y todo es súper bonito, de colores, lo veo todo de color rosa, que el rosa me encanta, me fascina demasiado, no quiero ni envejecer, Remi. Ya puedes, por favor, inventar algo, una pastilla, que me la tienes que dar a mí la primera, para estar siempre joven, siempre joven, siempre guapa, siempre encantadora, siempre divertida, siempre con la cabeza que tengo ahora bien, porque la tengo, vamos, que me gustan mis sentimientos, mi todo, ¿vale? Cada buen momento en tu vida puede ser como una eternidad, es mejor, es mejor por el tiempo de considerar un momento, es un momento más importante y cada día más importante, el tiempo de lo todo de la vida, no me importa. Pero a mí, claro, no te importa porque estás con la mano. No te importa, es, 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 es etonante. Pero mi amor, no quiero, o sea, quiero, vale, cumplir años porque existe el espacio y el tiempo y esas cosas, ¿vale? Que nos hacen, en realidad, un año más vieja, colega, ¿vale? Pero, mi amor, quiero estar siempre con esta cara. ¿Puedes, Remi, desde tu laboratorio de Paguis, que tienes un laboratorio? Dígame, dígame, dígame. Eh, crear, 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 para mí, por lo menos, una pastilla o algo para no envejecer, mi amor. No, no. Sí, 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 sí. Me he trabajado en NanoInnov, es el laboratorio público del plató de Saclay, y no soy un biologista, un biológico, pero lo que puedo curar es la inquietud. No, 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 no. La inquietud no, mi amor, algo más contundente. Así como has quedado la cámara, vale, no eres biológico, pero tienes amigos... El universo, el universo es muy joven, muy joven, espectulante. Bueno, pero me da igual que sea joven, la joven quiero ser... ¿Cómo, cómo ella? Mi amor, la joven quiero ser yo y seguir yo siendo joven. Pero, a ver, ¿y puedes hablar con otros científicos biológicos, mi amor? Sí, dí que sí, por favor, dí que sí, mi amor, una pastilla de oro, ¿vale? Sí, yo lo voy a convencer porque este hombre hace lo que le digo, es muy bueno, muy buen amor, muy buen amante. Sí. Muy buen compañero de viaje, muy... Es mi amor. Sí, eres mi amor, de verdad, sí. Yo quiero un hijo como él, científico. Sí, lo mismo, tan diferentes. Igual tenemos un hijo científico también. ¿Te imaginas, mi amor? Un bebé científico que me salga con la cabeza y el cerebro de Romy y con mi... No llaméis los... Que no tenéis huevos, colega. No tenéis huevos desconocidos ni hostias. Aquí a dar la jeta. Mi amor, te quiero, cariño. Te explica... No. Pues gilipollas, que es un tontolaba. O sea, un ser despreciable. Muy bien. Un mamón de mierda. Así que mamón de mierda... Y para chuparme el coño. Mira. Qué asco, qué asco. Qué asco, qué asco. Que siempre hay un retrasado mental para joder... Esta conversación... Pero ¿qué ha pasado? Mira, Dios, cómo puedo, mi amor. Los humanos siempre son espirituales... Como... Como... Como Maite, ¿o no? Depende, mi amor. Depende. Para ser yo como yo hay que nacer 100 vidas, cariño. Y llena de... Y también... Hemos comido por ahí... Hemos... ¿Sabes dónde es el rojo en el alcohíris? Es muy importante. Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Sabéis el rojo? Seguramente. Sabes, ¿sabes adónde es el rojo en los arcohíris? Es por Maite. ¿Sabes adónde va la lluvia a la tierra? ¿Sabes adónde va el sol? Al oeste. ¿Pero adónde van los arcohíris? ¿No te molesta? No, no me molesta. Me voy a decírtelo todo. ¿Sí? Sí. ¿De qué, mi amor? ¿De la... El misterio de la vida y de la muerte? Todo. Los arcohíris van en una isla perduda. Por el amor. ¡Ay, qué bonito! Sí, y cambian los colores. Nos vamos a ir a una isla. Me debajo así. Sí, 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 mi amor. Sí. La disbalición total no me molesta. Pero respeto todo. No te molesta la desaparición. A mí sí me molesta, mi amor. La mía, no la tuya. ¿No? Tú, 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 cuédate. Ya, cariño. Cuédate, cuédate. No, yo quiero vivir. Bueno, si se podría quedarme ya así para siempre, que yo creo, mi amor, que los científicos y mis amigos harán un invento, ¿no? Para, ¿sabes? Para no... Que aunque cumplamos años, sin envejecer, que no se nos vea viejas, con la misma fuerza, ¿puede ser posible? ¿Sabes? ¿Puede ser posible? Sí, 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 tres centos años con Maite, sí, porque no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh, colega? ¿Y qué haríamos, mi amor? Pero, mi amor, pero es que es tan bonita la vida a tu lado, cariño. La vida, la vida es bonita. La vida a tu lado, la vida a tu lado. Rosa, blanca de esta, de nubes del cielo con azul, celeste, es muy bonita. Por favor. Eh, cariño, claro. ¿A ti te gustaría vivir tres cintos? Es solo un... Y la bifurcación en un neutral oigal más complejo. Hasta, hasta, hasta esta parte del mundo, esta mezcla, esta mezcla de tierra. Estoy llena de células buenas, ¿a que sí, mi amor? Y de... No, no, esta unicelulas. ¿No? De una... No. Sí, me has dicho que sí. De verdad, eres mi amor. Cariño, vamos a bailar mucho, vamos a hacer muchos bailes. Sí, es cierto. Me voy a sacar fotos de Maite. Sí, muchas fotos y muchos bailes, muchos tiptos, mi amor. Ahora se lleva el tipto. En Francia también, el tipto. ¿Qué es el tipto? El tipto es hacer tonterías, bailes. Sí. Por ejemplo, un tipto bueno. Oh, muy bien, muy bien, sencillos. En los restaurantes, ¿silvó? No. Ah, mira, sí. Yo silvó, el agente del otro restaurante, del otro restaurante. Sí. Va a silbar conmigo para ayudarme. Bueno, pues un tipto silbando. Increíble. Solo increíble. Él también se agacha en el restaurante hasta el suelo con una pierna así como avanzada, ¿vale? Y va hasta abajo en cuclillas y no se cae y luego se levanta sin tocar nada. Eso hace falta mucho equilibrio, mi amor. Ese tipto para ti te iría el pelo. ¿Eh? Te iría muy bien. Y luego vamos a cantar la canción de John Travolta, mi amor. ¿Deja el Travolta? Una canción de Geoffrey. I can do, I most quan Ciels. When I lose, say it go. When I live, get in my car. I hope to zoom. To know each other, when you treat it your way. When I stay in my cat, you add to you, add to you. el cuerpo es el cuerpo bonito cuerpo muy bonito no 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 para qué que hace mucho calor estamos a 30 grados 30 grados no o mano buenos días lo que quieras mejor no son míos cariño son mío mirar otro científico no no es que es que siempre de cursos de ciencia y me da que mi amor al directo ven pues chicos que la vida no 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 mi amor fumar no bueno pues chicos que estoy súper a gusto súper contenta esperar esperar voy a poner llamar de desconocido mi niña llama es un número como tiene que ser no 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 esa no es mi hija ese es el gilipollas de turno mi amor una compañía y que aporta porque hay hombres que no aportan cero vale nada pero que me aporta todo lo que me amo no lo sé me falta palabras en español pero pregúntame para que os hagáis una idea es como entrar en una biblioteca que no entendemos nada y de repente abres los libros y lo entiendes bien no te mi amor qué pasa qué ha pasado qué ha pasado yo me soy habillé yo me soy un poco habillé qué es que me voy solo a salcar una palabra española sí como por ejemplo un amor sí malo y me olvidé en inglés y me sé en inglés y sé muy bien lo he encontrado si me puedes decir lograr una vida es lograr la vida de Maite no la mía no me importa más lo que me importa es la vida de los otros y el amor nuestro nuestra felicidad mi hijo me ha dicho que estoy desnudo de frente de la televisión mi hijo nos ha visto a mí me sé me sé cariño te quiero ya hijo mío tengo ya otro hijo michel y silva silva ya tengo otros dos hijos o sea tengo cuatro hijos en total ahora tengo cuatro sofía cristian silva y michel y michel nos está viendo que nos está viendo cariño en el directo sí nos está viendo ay silva cariño silva ay fíjate tiene unos hijos maravillosos eh remy maravillosos también poetas de universidad para arriba o sea excelentes vale el típico hijo que pues que todos los padres oye que pues les gusta tener vale gente pues pues vamos a ver que no pierden el tiempo y y que al final pues cuál es el sueño de todas las madres pues que su hijo tenga cultura que tenga estudios vale como sueño sí vale y que luego tenga un buen puesto de colocación vale quien lo cumple la verdad que hoy en día lo siento mucho pero las universidades para mí son aparcamientos de bicicletas y coches vale y ya está y es como son como cortinas de humo para que la juventud esté ahí sí lo mejor para maite es lo que puedo sí mi amor lo que puedo ayudar es muy grande mi amor leer, trabajar, poesía, desportar, no mucho, mucho, mucho es lo que puedo estamos todo el día haciendo el amor ¿a que sí mi amor? puedo dar a maite ¿sabes cuántas horas le remía al día? diles mi amor no, no, no ¿sabes? puede estar más lo más importante no sé qué remí puede estar más de tres horas leyendo al día y tiene un callo en el dedo de tanto escribir le gusta mucho escribir el callo mi amor enseñarles el callo en el dedo vale, leibniz, leibniz, escribir, escribir sí, escribir escribir más de dos, ciento mil páginas vale, 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 no importa todo tranquilo, tranquilo a mí sí me importa porque eres un gran maestro y además es que es maestro soy el gran maestro de su corazón mira, no le gusta darse el moco ni nada cariño, claro que sí, me lo has robado mi corazón mi corazón ya es tuyo, remí sí me la llevo mi amor me la llevo como nadie este hombre lo quiero tanto con él de verdad que he cuajado que somos dos almas gemelas ¿a que sí, mi amor, remí? las estrellas diferente cabeza de sí, pues de conceptos y tal pero en el fondo somos iguales ¿a que sí, mi amor? pensamos igual saboreamos igual todo hacemos el amor igual bueno, a ver nos gusta hacer el amor, vale comernos todo vale al que le pique que se rasque y todo, todo es que de verdad con remí la vida es muy bonita la vie la vie la vie en rose, oui la vie en rose la vie en rose vale es bella la vida es bella con remí de verdad estoy muy feliz estoy muy contenta muy apasionada en este momento de mi vida tan importante que he encontrado a remí y que quiero cabalgar con él como un caballo suelto que va a galope sin rumbo hace falta el rumbo porque todo rumbo es bonito y todo camino es demasiado apasionado Pinocchio es un famoso libro italiano más importante que todo lo creo habla de la posibilidad de la metamorfosis del espíritu de una de 50 con los dos de 50 años si como Colodi como una cosa se transforma en su oposición que bonito una ley de los opositos por la alegría eso es lo más bonito por la vitalidad si mi amor tenemos muchos planes chicos pero muchos juntos siempre ¿verdad mi amor? todos ellos todos tenemos mucha más fuerza en una relación que podríamos esperar o reelegir o razonar no en el amor no hay razonamiento mi amor hay locura la locura es la lujuria y es el templo del amor la lujuria yo parlo en francés por la que Maite hace quand même des interviews como ça c'est étrange c'est étrange que vous soyez là ¿por qué? bueno la belle je vous le comprends je partage pas je partage pas beaucoup estamos así todo el día como niños como niños como garçons como niños mirar que ojos que mirada más bonita tiene que mí ponte ponte mi amor no soy un actor no soy un actor no hace falta ser actor mi amor yo te veo muy guapo mi amor como ojos de niño fui solo alegre ahora soy tan bien feliz mira que bien es muy fácil que bien cariño mi amor mi amor estamos muy muy enamorados pues no sé lo que dicen porque no tengo gafas no tienes gafas mi amor o no te hacen falta mi remy es muy guapo y mi remy me hace muy feliz y estoy muy contenta de verdad si eso es de verdad si eso es de verdad si me vaya a leer lo que he escrito esta noche no ceno si? porque no 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 yo ya no quiero cenar mi amor solo solo no yo ya no quiero cenar porque hemos ido por ahí a comer vale hemos comido muy 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 sano y muy bien hemos comido luego hemos ido a comprar caprichos y ahora hemos venido a casa hemos tomado café con tarta de chocolate con chocolate con bombones con todo con todo que mi amor me compra a la biblia vale y muy feliz no fumó porros fumó porros de CBD CBD alas alas por los porros ahí pone porros por los de CBD pero mi amor ponía y porros tú ves con tu tengo no tengo porros no perros no pero ponía y ponía porros de CBD no mi amor muy fácil queremos dejar claro clarísimo que mi amor no fuma porros no fuma porros pero no fuma tranquilo tranquilo pero no no es solo CBD solo siento podría hacer que hace pero bueno CBD es en la calle tiendas de Madrid o sea fuma un poco de cigaret con con marihuana sin la sustancia ilegal vale 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 no importa no importa no importa tus adicciones lo que importa es como eres el maestro de tus adicciones ahí estamos mi amor mira que sabe no es igual no es igual chicos vale porque el otro día decía el Ralfamila no sé qué después de que tanto discutes tú con tu hijo y ahora resulta que tu novio fuma no sé qué maría vamos a ver no es igual fumar para colocarte como un gilipollas sin personalidad vale como hacen las ovejas de corral de mierda de mucha gente que fumar una maría para como eres intelectual demasiado vale pues para estar bien y punto colega pero sin la sustancia ilegal el fumar sin sustancias ilegales punto punto vale los listos hacen eso y los tontos fuman lo ilegal y se meten en problemas mira mira ay cuántos corazones mi amor no no te bañas espera besos besos da besos a los corazones mira nos han puesto muchos corazones de colores mi amor de colores lo que te gusta a ti de colores de colores de colores muchos colores así que queda ya resuelto la chorrada y la sandez de que estabais criticándole a mi novio de que fuma porros no fuma porros vale es un gran interés no 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 mi amor pero que la gente a veces es mala hay gente mala hay gente mala en la calle hay gente envidiosa no 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 la inquietud cultural de la gente por lo general no me tampoco depende de civilización depende de tiempo depende de como tu espíritu es abierto no me molesta hermana claro no me molesta se la suda el pito creo que el vino el vino el vino es muy malo por la salud de mis amigos en general a la media a la media de tu vida a las 50 a las 60 muy bien mira y os habla un profesional no 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 del vino no 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 del vino no soy un profesional de la vida y de todo de la vida una persona y una persona con conceptos de conocimientos de libros y todo la vida es improvisación pero yo también tengo muchos conceptos de la vida he leído muchísimos libros a pesar de que no hace falta una carrera para mí pero tengo mucho conocimiento por haber leído muchísimos libros y luego tengo el conocimiento más universal que es la calle ¿vale? ¿de acuerdo? entonces ya no me acuerdo lo que decía por ejemplo en Francia están como más adelantados las cabezas y todo ¿vale? y tal y aquí hay mucho tonto lava que fuma mierdas para hacer el gili y hacer el gili es lo más deplorable de la vida ¿vale? pero eres un gran intelectual y punto colega y punto y punto y punto mi novio no fuma sustancias ilegales todas legales ¿vale? punto y ahora con mi machaque que le estoy haciendo al pobre para que porque el tabaco es malo para todo el mundo ¿vale? para todo el mundo fumes lo que fumes para el pulmón es horrible y es malísimo ¿vale? y al final la salud se resiente me voy a leer una sentencia una palabra de Seneca muy fácil a ver mi amor y esto que es de Seneca fíjate que mono es de verdad una palabra un gran maestro no, no, no ¿tú ves esa letra? creo lo oposito no veo esta letra vamos ni con gafas de estas de la óptica cariño pero si son enanas ¿tú ves eso? esas letras ¿tú ves? Seneca me pides ¿qué cosa hemos de evitar más en la vida? vale lo que debemos evitar mi amor lo que debemos evitar la turbia ¿la turbia qué es? ¿qué es la turbia? la turbia es la mente que no es tranquila no lo creó no lo creó creo que sí por él ya no lo creó no es la tranquilidad que es más importante no es la seguridad que es más importante porque con la seguridad con la tranquilidad vas a morir solo vas a morir antes de antes de morir ¿y entonces qué hay que hacer mi amor? la cabeza la aventura ¿la aventura? la aventura ¡la aventura! como nosotros la aventura porque estamos de aventura total pero no, pero es una aventura lo nuestro de real mi amor nos hemos afincado ya en un como a ver no en un matrimonio porque bueno ya veremos si nos casamos y tal y cual y tenemos otro hijo científico ¿vale? no lo sé porque aún tengo la duda a lo mejor sí a lo mejor no a lo mejor sí ¿vale? pero mi amor pero pero eso que soy muy feliz contigo mi amor cariño muy feliz mirad qué cara de científico tiene mi chico estoy desconocido ¿vale? ¿se ha terminado la emisión? no, no, no no soy finito mi amor y me gusta mucho hablar cariño habla, habla mi amor mi cariño mi cariño diles más cosas a mis fans es una mezcla de un corazón grande con una mente intuitiva y un cuerpo de reina mira qué bonito ¿sí? sí, hombre yo sabía que era especial también me notaba especial al resto humano no me doy el moco que no me gusta no soy creída pero por tanto por algo todo pasa por algo quiero decir ¿vale? no me voy a enrollar entonces he estado cinco años colega cinco años sin querer hacer nada con ningún hombre en la vida ¿y por qué? pues porque Dios me ha traído este regalo Dios Dios es el responsable de que yo ahora esté viviendo una vida de un sueño con otra reina estoy os lo juro os voy a decir una cosa nunca he estado tan enamorada jamás ni con el ex marido cerdo del padre de la sociedad no, no, no es que eso no va a ser enamorado porque yo tenía 16 años 16 años ¿vale? no, no, no no, no, mi amor 16 años tenía yo cuando me embaracé de Cristian ¿vale? entonces eso hoy en día tiene otro nombre ¿vale? tiene otro nombre ¿qué es eso mi amor? ah, mira mira el... ¿cómo se llama? el búho el búho abierto abierto un búho un búho abrir los ojos mira cuando la noche viene ¿sí? pero yo los cierro mi amor ¿entiendes? a mí me gusta un pájaro un pájaro un pájaro y se llama búho ¿qué? búho este se llama... sí, sí, lo sé ah, vale, vale mi amor muy bien muy bien qué mono es abrir los ojos cuando la noche viene ¿sí, sí? sí, cuando viene la noche cuando viene la noche yo los cerraré sí, sí, sí pero bueno yo estoy alerta en el día y en la noche me gusta a mí dormir mi amor a mí en la noche me gusta muchísimo dormir a tu lado en tus brazos y ya está ¿eh? y contigo ¿verdad cariño? que me agarres mi cintura que me beses todo el cuerpo que me beses con tus labios carnosos que Remi tiene unos labios muy bonitos llenos de carne carnosos y a mí me gusta mi amor muy bien sí me gusta tu lengua y todo el resto también todo el resto me gusta todo y tiene un pelo que no tiene ni una cana fijaros él dice que todo está en la mente ¿vale? y que no tiene canas porque todo está en la mente y yo creo que es verdad y no tiene ni aquí ni abajo ¿vale? ni abajo ¿verdad mi amor? no no, no, no un pelo es la verdad es la verdad no tiene ni una cana y tiene un pelo pelazo tranquilo para ser hombre para ser hombre casi todos los hombres a su edad están calvos pero él tiene un matorral de pelo que a muchos les gustaría la verdad y él dice que todo está en la mente por eso tiene pelaz y encima sin canas ¿verdad mi amor? sí mi cariño mi cariño igual un día de estos me lo llevo a la Bruselas para dejar lo espectacular de la vida no le hace falta pero pero bueno pero un toquecillo ¿verdad mi amor? mi amor mi amor te amo cariño te amo no quiero ni comer ahora ni nada hasta mañana ah no jablo a ver ¿qué dice? alegría de vivir alegría de vivir gracias chicos muchas gracias alegría de lo que es viviendo pero alegría de lo que es no viviendo también como la luna las muebles o el mar o el cielo o las estrellas le encanta a Remy hablar de las estrellas y del mar y de la luna y del planeta y de la vía láctea es que me da cada explicación que me deja bueno anodada dime mi amor diles diles a todos ¿para qué vas a comer? estamos en el el abuelo en el restaurante no 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 digas no des publicidad no des publicidad no es publicidad que la no 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 se da publicidad cuando sale por la jero eh jajajajajajajajaja empieza el santana empieza el santana no 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 escucha no mi amor eh que no se da publicidad cuando tal eh hemos comido muy bien por ahí ¿vale? hemos llenado la tripa de comida sana sana eh bueno les decimos lo que hemos comido Sí Unas gambas al ajillo muy buenas, ¿verdad? Sí Unos calamares a la plancha que estaban que te cagas Muy bien, muy bien Y una tabla de quesos de oveja puro De oveja Que nos encanta el queso Porque los franceses comen mucho queso también, ¿verdad mi amor? Mucho, mucho Mucho, mucho Y las españolas también, ¿vale? Y un pan que estaba que te mueres Y ya está Y luego hemos subido a casa Hemos tomado el café La tarta de chocolate De chocolate Bombones de chocolate Chocolate Y todo Todo Bueno, un montón de cosas Tenemos frutas Tenemos yogures Tenemos de todo, ¿vale? Y vamos a ir a cenar por ahí Pero Como hemos comido ya a última hora La tarta, el café y todo Como que no, cariño No Hasta mañana por la mañana no desayunamos Pero mañana nos vamos a pegar un pedazo de desayuno, colega ¿Verdad, mi amor? Sí Sí Un pedazo de desayuno muy rico, mi amor Nos gustan muchísimo los desayunos Y bien copiosos, ¿eh? Lezbo de naranja, café con leche hasta arriba Croissant Lo que sea De verdad Todo nos viene bien ¿Verdad, mi amor? Todo Sí Empezar el día con energía ¿A que sí? Y nos vamos a ir a otro sitio a vivir Nos vamos a ir a un chalet para llevar a mis perros y a mis gatos Que Remi ya los quiere conocer ¿Vale? Ya los quiere de corazón Y él quiere formar parte como de la familia Con mis animales Porque Porque ya sabéis que yo no puedo estar, vamos, ni un minuto sin él Bueno, un minuto sí Pero, a ver Pero es que yo soy muy animalista ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, mi amor? Solo con Lucía La Rod Bailer Para que nos cuide muy bien Y con el Jaco, mi amor Jaco Jaco, que también es muy bueno, ese perro Y... Jaco el perro El perro, el perro, mi amor Sí, sí Y también los gatos Y tal y cual ¿Vale? Y todos felices Todos felices y todos contentos ¿Vale? Estoy leando a las... Le haremos muchas historias Para que nos sigáis Muy bien, muy bien Y por eso os decía yo el otro día del gimnasio Que ya no voy a tocar más gimnasios Porque no hay mejor gimnasio Que entrenar con tu propio peso ¿A que sí, mi amor? ¿Eh? Remi tiene cuerpo de escultor De estos escultores del... ¿Cómo se llama? De... Eso que fue el otro día ¡Ay! El museo ¡El museo! Ahora, se desnuda Remi ¿Vale? Un día vamos a hacer En el de luz Una... Apuesta Tiene cuerpo De figura De... De escultor ¿Verdad, mi amor? No, pero es verdad Eres un escultor, mi amor Tu cuerpo está hecho como... De científico No sé De escultor De científico ¿Vale? Sí Como de filósofo ¿Sabes? De estos filósofos Que están las piezas así en el museo Tumbaos ¿Eh? Y son perfectos Tienen las costillas al aire Tienen... ¿Cómo se llama? Los oblicuos de... De... Sí, mi amor ¡Bien! Muy bien Brazos de filósofo ¿Vale? Es que es una figura De esas del museo ¿Eh? Parece una figura Que se ha levantado Y está andando por la calle Y está conmigo Macho ¿Qué piensas, mi amor? ¿Qué piensas? Tengo... Tengo dos cosas grandes Que no se puede ver Incluir un corazón Un grande corazón No penséis mal Que la gente ya está pensando Que es la boya O el pito No, por favor No penséis No, pero la gente es muy morbosa Has dicho que tienes dos cosas grandes A mí lo grande no me va, mi amor La gente sabe que a mí lo grande no... ¿El corazón y el cerebro? Muy bien El corazón y el cerebro Tiene grande, Rémi Muy bien Muy bien, cariño Ce n'est pas ce que je voulais dire Bien entendu Mais j'ai dû me rattraper A la branche Pour des questions morales ¿Tienes un peu moraliste, alors, comme ça? No, no ¿Tienes un peu moraliste, mais pourquoi pas? No, diles en español, mi amor Diles en español Diles Diles en español, cariño No Si No me voy a hablar ¿Por qué? Te escucho Te escucho muy bien Mi amor Mira Es que es amoroso, pero amoroso Es muy amoroso, mi Rémi Y hay de sourire partout Es magnifique Es inteligente, es listo Algún día Sabréis Quien es Rémi Y le pondréis la alfombra roja Lograr la vida de los otros Es la inteligencia La vida de los otros, no tu vida Lograr, réussir, lograr Sí Lograr La otra No, lograr es un verbo Lograr, ¿cómo se llama? Bueno, tengo que... Es más mono Necesito una gramática española Conmigo vas a aprender a toda pastilla, mi amor A toda pastilla, rápido Rápido vas a aprender con la maite Latín y griego va a aprender conmigo El Rémi ¿Verdad, mi amor? No, pero ¿cómo se llama réussir? ¿Lograr? 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 ¿Lograr en español? ¿Vos podrías m'aider? D'ailleurs, si hay gente que sabe Pero, bueno, yo llegué a leer los comentarios Minusculos Lograr, es decir, réussir L'esencial, es decir, réussir la vida de los otros ¿Sabes lo que quiero decir? Pues nos vamos a ir a una montaña, chavales ¿Eh? En medio... Sí, lograr, lograr En medio de la nada Ah, lograr, mi amor Lograr, es lo que quiero decir Lo más importante es lograr la vida de los otros No, tu vida, que no importa No está muy interesante Tu vida, cuando me hablas de tu vida Es interesante bastante La vida de los otros, en general, es más interesante ¿En general? Por lo general ¿Por lo general? General no, porque parece que es general Y a las 50, cuando un hombre habla solo Lo general de él y de su vida Es aburrir ¿Aburir? Aburrido Amor, aburrido mucho Mira qué listo lo que dice Y qué afable y qué generoso, de verdad No puede ser más generoso, mi amor Es muy fácil de hablar de Maite Mi amor, pero qué bueno eres Es demasiado bueno, Remy ¿Qué es? Mira lo que dice Fijaros lo que dice Que hablar de él a la edad de 50 Bueno, que tenemos la misma edad, el 69, el óptico, ¿vale? Que es aburrido Que él prefiere hablar de su chica Bueno, no hablar, sino De los otros, por lo general Sí Sí Para hacerme feliz Es caballeroso Es educado Es una pasada colega ¿En qué momento más bueno he encontrado yo a Remy en mi camino? Que sería Como una magia eres, mi amor Bailar un poquito de flamenco Si conoce O un hombre O una chica Que podría venir En el caliente del infante No ¿Para qué, mi amor? Para bailar Para aprendernos Ah, para enseñarnos Para enseñarnos a bailar Nos dos a bailar Flamenco Una hora Sábado Sí, sí Sí, mi amor ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Mi amor Con tu Vale Con tu la gente Es que quiero aprender a hacerme una bailaora Bailaora Para eso Una hora ¿Por qué no? Una hora en el piso Muy alegre, ¿no? Sí, cariño Igual nos bajamos a Cantora Igual nos bajamos Lo mejor ¿Cómo así? A Cádiz Igual nos vamos a Cádiz, mi amor Ahí hay muchas bailadoras de flamenco Que me darían ¿A Cádiz? ¿Incádiz? Gustosamente Clases de flamenco Porque tengo una base Pero bien Bien fornida Bien Entablada Mirad Mirad como le gusta A Rémi Yo sé de mi tropon Yo sé de mi tropon ¿Cómo está? ¿Cómo me ha dicho que es guapa? Pero no sé bailar el flamenco Y necesito una hora Al mínimo Así Para esa chica Ahí Escuchar Ahí parecemos los dos Dos bailarines Y a él le encanta también Bailar flamenco Con sus zapatos Franceses Unos zapatos Fuertes Que tienen hasta latón En la punta Especiales ¿Verdad, mi amor? No, no especiales No, no, no Yo no he visto zapatos tan fuertes Nunca, mi amor ¿Sí? Son zapatos Que es Solo hay infancia Mirad que zapatos Mirad que zapatos De filósofo Mirad Con la madera dentro Por favor Por favor Esto España en directo No se lo tiene que perder nadie Por favor Los zapatos de Rémi Saca Saca Espera Por favor Saca Saca la madera Mirad que especial es Y que Mira No, no, no Esto no hace nadie Mirad lo que mete Rémi Dentro de sus zapatos Por favor Para que se le mantengan Intactos de zapatería nueva Este es el zapato de Rémi Espera Son zapatos Mira Zapato Con la punta de latón Espera ¿Veis? La punta La punta tiene de latón De latón Ando mucho Ando mucho Y esta madera Esto solamente lo hace la gente Con cabeza ¿Vale? O sea Esto Esto Es una No se como deciros Es muy No se yo Muy aparatoso Para mi No se yo Tiro hasta El cartón ese que viene De los zapatos No se las cajas Pero Rémi Tiene esto Para sus zapatos Para que no se le estropeen Y lo guarda Con todo el amor De su corazón Mirar 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 Mi amor No puede ser más fantástico No puede ser Esto lo hace la gente Especial Como él Son zapatos De Francia De cualidad De cualidad Porque De buena zapatería Ando mucho Mucho Es que él anda Muchísimos kilómetros Y trabajo Sí, sí Él trabajó Como un peripateticiano Mucho Rémi puede estar caminando Cuántas horas Interminable Vamos que Cariño Nos podemos ir a hacer El camino de Santiago Como el amor Como el amor Como el amor Es imparable Imparable Me ha reactivado La hormona Del sexo Cariño Finito No, finito No, finito Cuando yo apague Con el dedo ¿Sabes? Tenemos tantas cosas Que hablar a nuestra gente Mi amor A mis fans A mis maititas A las maititas Que me apoyan A las maititas Galdeanistas Galdeanistas Y ahora A las maititas Y remistas Michel Él se llama Rémi Michel ¿A que sí, mi amor? Sí Así que ahora es maititas Y remi Michel También Rémi Tú también tienes Instagram ¿No, mi amor? Sí Sí, tengo una En Instagram Que se llama Nonos Panopolis Es un famoso Poético Egipto Del cuatro siglo Después de De Cristo Nonos de Panopolis Sí Es mi Instagram Pero No No A ver Mi Instagram No 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 Hay fotos Muy buenas De Maite En mi Instagram ¿Quieres ver una? Sí o no Mi amor Sí Pero Y más ¿Qué me vas a hacer? Me vas a hacer un montón Ahora que nos vamos a ir A ver ¿Qué es un montón? Un montón Es muchas fotos Muchas Muy bien Sin parar Fotos sin parar Él me hace siempre fotos Vamos De cualquier manera Mirad Mirad esta foto Que me hizo Pintándome A ver si se ve Y me dijo Mírame a los ojos Yo le miraba Y le tiraba Besos ¿Os gusta? ¿Os gusta? Sí Es maite Un Un reflejo En el espejo Del cuarto de baño Magnífica Esa soy yo En el espejo del baño Cuando me estaba pintando Y Remy Que le encanta Hacerme fotos Pues Para él Significa muchísimo Esa foto ¿Esta cuál es mi amor? A ver Ah Esa foto Esa foto que tengo en Instagram Me la hizo Remy ¿Vale? Darle todos al me gusta De mis fotos Porque son magníficas La verdad La verdad Verdad que sí mi amor ¿Cómo es? Esa pintándome también Mirar Otra Que la vean mis fans Ponla 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 Mirar el perfil de Maite ¿Ves? Con mis pestañazas Puestas por César Gómez ¿Cuál es el esta? Yo voy a poner el Instagram El Las El Instagram Es Me pongo las pestañas en Lases Lases En En Getafe ¿No? Getafe No, no Es de Panopolis A ver A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso mi amor? Ah Ah cariño Qué bonito No, no Es de Panopolis Muchas Ah Ese es el Instagram Instagram De Mi Amor Para que le sigáis Todas las maititas Y de repente Él vea que el número Ha voluminizado Su estado ¿Vale? ¿Eso qué es mi amor? Sí Es París París De la Covid París Magnífico Pero París París Pero bueno A ver ¿Qué más mi amor? Muchas Muchas fotos Muchas Ah Un reflejo Mira Un reflejo De estas cosas De científicos No Un reflejo Del vaso De agua Con el café Solo En un bar Solo Un reflejo Y me dice Un reflejo De mi alma También Sí ¿Ves? Pero esas cosas De foto Solo las hace un científico Una persona Normal Una persona No 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 Somos los más anormales Los normales Una persona Sin conocimiento De científico Pues no repara En hacer Esas cosas Del vaso Y el reflejo Y todo Y todo Porque para nosotras Pues no lo entendemos Pero Remi Y ahora yo le doy Toda la importancia Que tiene el reflejo Del vaso Del pelo De las estrellas De la luna De la galaxia Del sol De Madrid De Madrid De Madrid Lo que me falta más Una segunda Y nos vamos a ir a Pamplona Cuando mi amor Muy pronto El día 9 Vamos a estar en Pamplona Por si queréis salir A recibirnos ¿Vale? Y queréis conocer a Remi Los pamplonicas Si hay alguno Que quiera conocerlo O escritores O científicos O lo que sea ¿Vale? Y Pues nada Pues iremos a Pamplona El día 9 Estaremos 9, 10 y 11 Y Estoy de viaje Y solo tengo aquel Que es Esa es tu cámara mi amor De Maxime Es la cámara de Maxime Me la llevo Es una buena cámara Pero pequeña Quisiera No solo ¿Cómo se le llama? ¿Un aparel foto? Sí Una cámara No solo la cámara El camerista También Para sacar Foto de Maite Claro Con esa cámara Vamos a obtener Unas fotos Súper bonitas ¿Vale? Para mi Instagram Para que disfrutéis Viéndome Y tal y cual Maite en París Maite en París Nos vamos a ir a París También En diciembre ¿No mi amor? Sí Todo Sí Nos vamos a ir Con tus hijos Claro Sí, sí, sí Ahora yo tengo hijos Maxime Y Silva 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 y Maxime Un besito Para vosotros Cariños Sí Sí, c'est fini De vuestra madrastra ¿Qué dicen mi amor? No lo sé Ya Solo vivir Solo vivir Solo vivir Solo vivir Esa es su frase Solo vivir Solo nos queda vivir A que sí mi amor Vivir bien Vivir tranquilos Vivir felices Que es muy importante Para el corazón ¿Vale? Para El estado anímico Muy importante Yo la verdad Que Sabéis que bueno La vida No está buena No está mala Está salvaje Ah Qué bueno Salvaje Caballero Salvaje Salvaje Sí, salvaje Sí, como No está bien No crees que la vida No temo Pero Bueno, sí, igual Vamos a pedir buenos deseos La solidaridad La solidaridad Es lo más importante Más importante Que los dineros Que puedes Tener A ver Sí, tener Tener Porque los dineros Mañana puede ser nada Lo que importa Lo que va a importar Es la solidaridad Y soy muy Muy alegre En Madrid Porque la gente No solo es sencilla Pero es La solidaridad Y la sociabilidad Es mejor 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 No, no Imposible Pero por otro lado No se puede decir U E Es mejor Que en París Vale Bueno, de hecho Mi amor Ya va a vivir en España Cariño Ya vas a vivir Con la Maite ¿Eh? Sí ¿A que sí, mi amor? Sí Sí ¿Va a vivir conmigo? Se va a quedar ya Sí, porque La vida es una aventura Mira qué bonito La vida es una aventura Sí Por supuesto Y cuando Busca la seguridad Quieres vivir como un muerto Ya Quieren vivir como muertos Y quieren morir Como viviendos Como vivos Como los que viviendos Como La actitud de Efez Muy interesante ¿De qué, mi amor? La actitud de Efez Sí, muy importante Muy interesante ¿La actitud de quién? La actitud ¿La actitud? ¿Sabes qué es eso? Sí, la actitud, sí Hay que tener actitud La actitud en la vida ¿No? Mi amor Actitud positiva ¿A que sí? Ella es muy positiva Yo soy Yo siempre Positiva Alegre Sí Combativa Combativa De mi propia vida Claro Yo hago combates con mi vida El buen camino El buen pisar Es muy importante, chicos ¿Sabes? La buena dirección Mi amor Un gran corazón Un gran corazón Que me da mucho amor Mira qué bonito No sé cómo decirlo en español Pero es muy difícil Para la gente Que es acostumbrada A dar a los otros Sí Lo más difícil es recibir Mira qué bonito, mi amor Me gusta mucho Esa reflexión Sí Sí, demasiado Sí Ella es fantástica Es un paisaje natural Es un paisaje natural Como lo que veo en la cimarenes No se entiende Qué dice Muy bien Te hay que traducir, translate Maite Este señor ¿De dónde Ha salido? Soy Adicta No sé qué ¿De dónde Ha sacado Maite? Maite Es un Paisaje natural Ajá Dice que tienes legañas La gente es gilipollas A veces ¿Qué si legañas? Legañas es así Pero ¿Quién tiene? Yo no tengo, ¿no? Mi amor A mí se me queda a veces ahí negro Sí, sí un poquito Sí, tú un poquito Un poquito tengo de negro Sí, pero eres tan guapa De la raya De la raya Un poco Solo me pinto la raya ¿Vale, chavales? Es la mascarilla Sí No, la mascarilla No, mi amor La raya ¿Cómo se llama? La raya de los ojos La raya A ver Pero, a ver Esas tonterías ¿De dónde ha salido este hombre? Este hombre Está aquí Para pasarlo de vacaciones bien Porque ha hecho su trabajo Durante muchos años Y ha venido a descansar Eligió Madrid Por azar Por azar Pero no solo eso, chicos Sino que Dios Le impuso Venir hasta aquí Con sus pies Sí Y Quedar conmigo ¿Vale? Quedar conmigo Y conocernos A que sí, mi amor Y punto y pelota El que le quiera entenderlo bien El que no Que se joda Ya está Y punto Y somos felices Y Y ya está Es lo más importante ¿Verdad? Sí Claro A mí es lo que más me importa Estar al lado de mi amor Que cada día me haces más feliz Cariño Que contigo puedo ver las estrellas Y contarlas Y puedo tocar el sol Con la yema de mis dedos Y puedo tocar la ilusión De mis sueños Y cogerlo con mis manos Mira qué bonito Me estoy volviendo hasta poeta Cuidado Que la Maite era muy poeta De pequeña, ¿eh? Muy poeta Sí Sí, muy poeta Podría leer Algunos mensajes De Maite Que son estupendos Estupendos Para Para Léelo Léeles, mi amor Mis mensajes No me voy No me voy ¿No? No me voy a leer ¿Tú mensajes? ¿No? Algunos, algunos Hay que corazones más bonitos Algunos ¿Va a leer algún mensaje mío? De poeta Que a veces pues le pongo No, no, tú Que tú Me voy a leer Sí, mi amor Que te escribo, ¿verdad? Sí Yo de pequeña Para que sepáis Me cogía Era la única hermana Que me cogía Un 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 cuaderno de estos De anillas antiguos ¿Sabes? Me acuerdo Perfectamente Lo tengo en la cabeza Visualizándolo Era de flores verdes Y amarillas Todo de flores verdes Y amarillas Con dos anillas en medio De esas antiguas Y me metía en la habitación Sola Sola Y redactaba poesía A mi manera Me gustaban mucho Los días de lluvia Para hacer las mejores poesías Me centraba muy bien Apoyada En la máquina sigma De mi madre de coser De toda la vida Sentada en una silla de madera Y Redactando Lo que Me venía a la cabeza Poéticamente Me gustaba muchísimo Redactar Poesía La pena que Que se me cruzó Un cerdo en el camino Y Se me jodieron los estudios Pero Las monjas decían Que era Yo muy inteligente Como para tener Cinco carreras Y yo quiero Que quisiera ¿Vale? Pero se me cruzó Esta persona En el camino Que vale Todos por algo Y se me cruzó Porque tenía que nacer Sofía Suescún Sobre todo Sofía Suescún ¿Vale? Y punto Y hay hijos Que estás orgullosa Y hay otros hijos Que estás menos orgullosa Y con esa voz Y de cantante Por todo el pueblo Por todo el mundo ¿Vale? Y ya está Y ya estoy harta De vocifearlo Por la gente Que me critica Ay Y Cristian No sé qué No lo nombras He dicho He dicho Que Bueno Que Que todo es por algo Y el merecimiento total Es Sofía Sofía ¿Vale? Porque el desastre De Cristian Si llego a saber Que es así Pues Que no lo habría ni tenido A tomar por el culo La verdad Eso es La consagración De una madre ¿Vale? La consagración De una madre No Sí, sí Mira cómo entiende ¿Entiendes mi amor? Ah Pero me da igual No Pero bueno Ya está hecho el pastel Y ya está ¿Qué se debe hacer? ¿Vale? Muy importante Me dijeron a ver Si lo quería tirar Y les dije que no Estaba ilusionada Contenta Lo tuve como un muñeco Como un muñeco Pero bueno Muy inteligente El gilipollas Y no quiso seguir Y ya está Y como estuvo Con esa rata De mierda De alcantarilla De su puto padre Pues No sé si es por eso Porque ya Venía golfo Porque hay hijos Que vienen golfos Ya de sangre ¿Vale? Y no se puede cambiar Porque pertenecen A los espíritus De mierda De la otra familia Para mí Ese es el contexto Y no me lo quita Ni sandíos De la cabeza ¿Vale? Y ya está Y punto Y he tenido que aguantar El chaparrón De ese hijo puta De hombre Por mi niña Sofía Punto Y pelota Se acabó ¿Vale? Pero la vida es tan buena Que me está devolviendo Todo bueno Y ahora me ha regalado A Remy Que Remy Me calma mi corazón Sí Sí Me ama Por encima de todo Me quiere Me respeta Me valora Sí Me valora Es muy fácil Me valora como persona Es muy fácil Eres tan magnífico Mira que majo Y Y esa es la filosofía Que tengo yo En mi cabeza Pero soy dura Como el hierro Chavales ¿Vale? Tengo mis sentimientos Por supuesto Como todo ser humano He sufrido muchísimo En la vida Como no os podéis imaginar No os podéis ni imaginar Hasta estar al punto Del borde de la muerte Por un hijo de pura Y voy a hacer Mi libro Que pronto me iré Con Remy A una montaña Muy importante Que lo sepáis Y ahí Es donde yo Me voy a inspirar Como los poetas Y como los grandes escritores De libros buenos Porque yo no me considero Menos Que un buen escritor ¿Vale? Y voy a hacer Mi libro Impecable Para venderlo A las mejores librerías De toda España Mejores Y no mejores Todo Todas las librerías Y además Y además Que voy a aprender Porque cada día Aprendo mucho De mi Remy Y me está enseñando Cosas muy valiosas ¿Vale? Que son buenas herramientas Para seguir Instruyéndome En la vida ¿Vale? Las tengo Las herramientas Y siempre las he tenido Que depende de cada Persona Pero tener Una persona Tan abierta Mentalmente E intelectualmente A mi lado Eso suma Suma ¿Vale? Es un plus Suma Sí ¡Ay! Os he hablado Como una política ¿Verdad? ¿A qué sí, cariño? Como una política Beso, beso, beso Beso, mi amor Dame beso Así, muy fácil Muy fácil ¿Con otro? ¡Oh! Ya Ya que no sé Ni cómo poner el teléfono Mi amor No sé, lo siento No, no, no No lo sientas No lo sientas nada Cariño, te amo Eh... ¿Qué eres este? ¡Ay, qué pesado! Hijo Anda Que te den dos duros Estoy aquí en el... Es que de verdad, Cristian Siempre me llamas En un momento Mira Hoy esta mañana Venía del gimnasio Toda sudada Estaba desnuda Completamente Me iba a meter a la ducha Cristian llamándome Siempre Socacho cabrón Me llamas En situaciones Que tío No te puedo coger el teléfono Colega ¿Qué situación? ¿Me estás viendo en el directo? Pues que te joda un rayo Y te esperas un poco Respetas Y luego te llamo ¿Vale? Pero no en el medio del directo Voy a cortar Porque me llames Tus prisas Me las paso por ahí ¿Vale? Punto Y pelota Mi Remi me observa ¿Te gusta como hablo, mi amor? ¿Sí? ¿Mucho? Sí, mucho Mi amor Mi cariño Aprende el castellano rápido y rápido ¿Verdad? Sí Pero bueno Ahí lo tenéis Que habla cinco idiomas ¿Eh? Cinco No hay problema Lo mejor Lo mejor será de Hablar castellano mejor Ojalá yo hablaría el francés como tú, mi amor Ojalá yo hablaría como tú el francés Sí Ojalá Sí Hombre, lo voy a intentar hablar Porque tengo una base muy solida Tengo una base muy grande Sí Pero quiero hablar perfecto al final Me voy a dar un máximo un año, chavales ¿Vale? Y voy a hablar Voy a ser capaz de ir a hablar francés A Francia perfecto Perfecto Porque Maite tiene mucho oído Sí, muy bien Oído Sí Maite pone decir Un Un E U Par ejemplo Ah, c'est sûr de cela ¿No tiene ninguna dificultad Para decir los voiles francés Y los son francés? Claro Hay sonidos que la gente no sabe emitir Sí Los sonidos francés Son muy claros Sí Maite, como todo el mundo sabe Tengo buen oído Que de hecho, bueno Voy a hacer un montón de cosas Yo de pequeña también era Entre otras cosas Cantante Yo iba a la radio Ganaba todos los premios Cantando mexicanas Y cantando tipo a la Isabel ¿Vale? Canciones de estas de La Pantoja Y todo esto Que las cantaba O de Julio Iglesias ¿Vale? Y ganaba premios Y Y bueno Y voy a retomar el hilo de todo Colega Voy a retomar el hilo de todo ¿Vale? Quiero cantar Quiero bailar Quiero Ser una buena actriz Si puedo Cariño Mi amor Va a hacer un libro también ¿A que sí? Vas a hacer un libro Mi amor Inspirado En un francés Que viene en medio de la pandemia Conoce una chica Una chica conocida Que todo el mundo conoce Que se llama Maite Galdeano Y que empieza Un romance con ella Amoroso Sí Y muy bonito Sí Y muy bello Sí Os lo juro que con Remi Siento cosas que Ningún hombre Me ha dado Ningún hombre me ha dado Siento pasión Siento Amor De verdad Y me siento Muy querida Por Remi Y es lo que hay Chicos Y vamos a continuar Siempre En el camino Ya hemos empezado La unión Se va a unificar más Nos vamos a ir a una montaña desértica Casi Sin cobertura ¿A que sí, mi amor? Y porque sabéis Que a Maite le gusta La naturaleza La madre tierra Yo soy Tauro El toro En medio del campo Mira qué bonito Y Voy a hacer un gran trabajo Para todos vosotros Para que leáis El libro de mi vida La biografía mía Que es muy interesante Muy interesante ¿A que sí, mi amor? Sí Sí De arriba abajo Y de abajo arriba Porque Todas las penurias Que yo he pasado Pocas mentes Están preparadas Para Pasarlo Y Más vale Que no lo paséis Y aprendáis de mí De verdad ¿Sabes? Que no caigáis En ese abismo Nunca en la vida Por un mal nacido Sobre todo ¿Vale? Que deja secuelas Muy grandes Pero No Tampoco no es que viva yo De la Pena del pasado Pero Está ahí marcado A fuego A fuego Chicos Y Tengo que contarlo Y contándolo Expulso mucha Mierda No sé ¿Vale? Es mi vida Es mi capítulo Y Desde luego que no No pienso Ni reparo Diariamente En él Pero 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 Cuando quiero Pues cuando quiero No sé O me viene un pensamiento Pues es lo que hay Es que es lo que hay Es mi vida Es mi vida Tan sencillo Tan sencillo Como que es mi vida ¿Vale? Y de todas las maneras Pues bueno Tampoco no se puede echar para atrás Hay un camino Como que te obliga Como que Es una magia Embrujada En este caso Embrujada De mierda Porque Vaya mierda De vida He tenido atrás ¿Vale? Vaya puta mierda De vida Colega Con ese cerdo Es que estoy muy rabiada Cuando Cuando lo pienso ¿No? Pero Es el destino Y contra el destino Nada se puede hacer No No, 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 no Este Este cabrón Ya era el destino Pero en fin No No me quiero Enzarzar más Con el tema Porque también Tengo más cosas Que contaros ¿Vale? En el libro Me refiero Muchas vivencias De pequeña Muchas cosas Muchas cosas Mágicas Muchas brujerías No sé Cosas Cosas que no Que a cualquiera Cualquiera no le pasa ¿No? Y de todos Aprenden la vida ¿Vale? Y ahora pues Me queda otra etapa Muy bonita De mi vida Que cada día Es más bonita Tengo que Deciroslo todo Estoy muy segura De mi pensamiento De mis decisiones Y de todo Y de la Maite Galileano Me amo Y ahora también Le amo a él Y ya está Y soy Feliz Que es lo más importante Sí Es lo más importante Chicos La felicidad En este momento Pues bueno He encontrado A Remy Y estoy más Feliz Así que Las personas Que estáis solas Como antes Decía Sola 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 Ahora me toca Vivir este Momentazo De mi vida Que lo estoy flipando Sin más A ver Qué decir Chicos Tu 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 No veo ni hoja berza Ay qué corazones Me encantan los corazones De verdad chicos Estoy aquí súper a gusto Estamos a 30 grados Chavales ¿Vale? Mi amor ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Al balcón? Sola el balcón Tira un jamón Sola el balcón Tira un jamón Estamos dos días Con la sonrisa Y de postre flan de huevo Le ha chocado mucho La canción del otro día Que cantaba yo Cuando me puso él La cena Y me puso un flan Que estaba por cierto Buenísimo el flan Y le dije yo Y de postre flan de huevo Y de postre flan dul Y le ha hecho una gracia Que bueno Que todos los días Me lo dice Que le gustó mucho La canción La del huevo Ay mi amor No, no Te voy a iluminar Ay mi amor Ya sé Ya sé Mira 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 Pues nada chicos Que estamos muy felices Muy contentos Vivimos sin reloj Que eso es lo más importante También De la vida ¿Vale? Vivir sin reloj Qué gozada Cuando tienes hambre Comes Cuando tienes sed Bebes Cuando quieres andar Te vas a caminar En fin Bueno Cuando vivamos juntos Llevaré un orden Por lo menos De entrenar Fijo Porque Para que el cuerpo Este joven Elástico Y los huesos Os duren más años Por lo menos Una buena calidad De lo que viváis Hay que hacer deporte ¿Vale? Mujeres Hombres Niños Adolescentes Ancianos Todos Todos Hay que hacer deporte Todos tienen que hacer deporte Todos Debemos Todos No hay excusa No Todos En la medida De lo que se pueda Pero Siempre Damos más De lo que pensamos Damos nada No Perdón Podemos dar Muchísimo Más De lo que pensamos Y si no Haces la prueba ¿Vale? Poneros en una cinta a caminar Fatigaros Fatigaros Y poneros un reto Es decir Hasta que no me caiga el suelo redonda No voy a parar No voy a parar No voy a parar Y cuando estéis en la fatiga 15 Subir a la 20 Y de la 20 a la 25 Y de la 25 a la 40 Y así Y hay que seguir No hay que dejar el cuerpo tumbado ¿Me duele? Te levantas Caminas Te das una vuelta Te estiras Haremos clases De estiramientos De todo Porque Remi es muy bueno también Para estirar ¿Vale? Tiene mucha concentración Él dice que nunca ha hecho deporte Y es como una figura del museo Está perfecto Perfecto, chavales Perfecto También es verdad Que la gente que sabe manejar muy bien esto Pues bueno Pero Es igual Él también camina mucho Y caminar Caminar Es lo mejor de la vida Caminar Sin rumbo Caminar Sentirte que Tu cuerpo se mueve Que tu corazón palpita Que tu sangre Que tu sangre Corre y corre por todo Tus líquidos Es una maravilla Hacedme caso Que vais a estar más guapos Más jóvenes Más elásticos Más Más mejor Más mejor Y más felices El deporte El deporte no solamente es para el físico No, no, no Es también para la mente Para mí Mira como dice él Mi amor Mirar lo que haces de mí Mirar Espera Espera Mi amor Es que lo me va Más lo, cariño Enseñar a Maite No se necesita fuerzas No se necesita desportes Solo se necesita Ser tú mismo Tranquilo Lo veis, lo veis Tranquilo, tranquilo Espera Espera Pero Por Maite Por Maite Es solo Querer Querer Tranquilo Y en el equilibrio Ah Mirar que quiero yo Mirar que equilibrio Está nervioso Es muy fácil Porque tengo Una chica a comer Yo te quiero de verdad Ye ye Yo te quiero de verdad Ye 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 La 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 Lilo, lilo Y una chica Una chica Ye ye Una chica Una chica Ye ye Pues la verdad Que más feliz No puedo estar, chavales O sea No puedo estar más feliz Estoy más feliz Que una perdiz Como se suele decir O sea que Muy contenta Muy contenta De haber encontrado A Remy Esto 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 es una pasada Esto es brutal Vale Me he traído No obstante El abanico El abanico Me abanico Me abanico De mariposas Me abanico De primavera Me abanico De Me abanico De Tengo muchas metas Vale Tengo la meta De bailar La meta De cantar Una buena cantadora Me voy a convertir En cantante Eh Quiero hacer Cine Quiero hacer De todo En la vida Ahora Es como si tendría Otra vez Diecisiete años Chicos Que os parece Sabes Pero con la madurez De que No se si lo se Nunca se puede decir Lo se todo Vale Porque cada día Aprendemos una cosa nueva Pero Llegamos a un punto A un nivel Que ya Prácticamente Es como que Que hombre Que sabes muchas cosas De la vida Sabes Y si no lo sabes Si no sabes A esta edad Muchas cosas Es que eres idiota Vale Ya está Pero Estoy muy feliz Estoy muy contenta Y Y nada más Y os iremos Haciendo Partícipes De nuestra vida Vale Tan entrañable Tan bonita Me ha cambiado Todo No todo Espiritualmente Espiritualmente La forma de Sentir Y No de sentir Bueno A ver Que estar en pareja Pues es otro rollo Punto Sabes O sea Y estoy Muy Muy contenta No pensaba Que iba a estar Tan contenta Y que iba a encajar Tan bien Si que es verdad Que soy muy adaptable Pero claro Es que no encontraba A mi media naranja Es una brujería Todo Sabes Es una magia Es No sé Es que O se da O no se da Sabes Y en este caso Se ha dado Nos compenetramos Muy Muy Bien Somos muy diferentes Pero en el fondo Somos muy iguales Que cosa Verdad Que controversia Pues es que es así Chavales Es que es así Y es lo que os digo O se da O no se da Y en este caso Se ha dado Bingo Es como Bingo Encantado Bingo El bingo es 850 536 ¿Estás siempre en directo? Sí mi amor Lo mejor Sería de preparar Un poquito más ¿No? No ¿Por qué no? Porque sí Para hablar de cosas Que me disfrutaba Claro mi amor Que me disfrutaba mucho Sí mi amor De todo Podemos hablar de todo Cariño Podemos hablar de la ciencia Podemos hablar de Dios ¿Sabes? Cuando miro El cielo azul De Madrid Con Maite No hay lo mismo azul En dos direcciones diferentes Todos los azules Son diferentes Ahí el azul Es casi negro Y ahí El azul Sí Se va casi Casi blanca O rojo Madre mía ¿Ok? Sí Es la diversidad Es la diversidad Y de dos Se crea uno No solo uno niño Una relación Una relación Y la relación Es lo más importante Sí Porque existe la relación Existe la relación de amor Sí 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 En este caso Se ha dado la relación amorosa De un francés Y una española ¿A que sí mi amor? Sí Sí Muy bien Muy bien Encanta Encantador Encantador Sí Encantador Es encantador Es encantador Es encantador Me asombraba Y es maravilloso Mi amor Me asombraba mucho Es maravilloso Es maravilloso ¿Sabes? Los hombres que Como mi Están 50 Tienen En tu cuerpo Fuerzas Más fuerzas Que Que Podrías Esperar ¿Ya? Sí Son las Fuerzas Incentivos Sí Porque Estás Ya tranquilo Muy tranquilo Claro Es lo que os decía yo La madurez La madurez No es igual A los 20 Que estás insegura Que yo A ver Vale Por Por la piel Y todo Pues no me importaría Volver a los 20 ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Pero Por la mente No Por la mente No Estoy más contenta Ahora Que a los 20 A los 20 Estaba Turbulencias Perdidas La maite Estaba Aparte De Jodida Con un Con un hijo De la gran puta Al lado ¿Vale? Es así ¿Vale? Pues Insegura Horrible Es que nos podéis hacer Bueno Leer mi libro Porque Os va a encantar En este mes Que vamos a estar En una montaña Miedo Miedo Voy a leer Hoy voy a leer Voy a terminar mi libro Que lo empecé Lo empecé el año pasado Pero bueno Como Luego Me pasaron otras cosas Y tal y cual Pues ya Lo he dejado Y ahora voy a retomarlo otra vez ¿Vale? Lo voy a retomar Y lo publicaré Se lo daré a Jorge Para que me lo publique ¿Qué? Cariño ¿Lo qué? ¿Lo qué? Lo siento Lo siento No, no, no Di, di Dime amor ¿Qué es huele? Huele ¿Qué significa huele? Huele es ¿Qué? ¿Quién dice huele? Ah, ¿por qué? Porque soy un animal Como tú Como tú No soy solo un espíritu ¿Pero qué han dicho? ¿Por qué? Como tú ¿Pero qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Ha dicho alguien que huele algo? Sí ¿Lo qué? ¿Qué huele quién? Tú ¿Cómo que huele? Yo huelo siempre a perfume Me encanta el perfume Y me echo muchos perfumes ¿A que sí, mi amor? ¿Eh? Lo que me gusta más Es la El olor De su piel Muy bien No de su perfume Mira qué mono Qué grande eres, mi amor Qué grande Sabe a dulce, ¿no? No puedo No puedo Sí, sí Reír Reír Eh, ¿sabes? No es un simposium No es un simposium No estamos solo hablando de la ciencia No sé qué es lo que es Pero tú eres diferente La escena No es yo Tú Así que no tengo TV ¿En qué estás hablando, mi amor? ¿En inglés? Un poquito de... ¿En inglés? Ah, sí Me voy Me voy a hablar Un poquito de castellano Sí Mi amor Diles también en italiano algo Y a los árabes Que también son mis amigos Los moros me cae muy bien Diles a los italianos algo bonito Sí, sí Diles Ah, dile a Gianmarco A Gianmarco Si tú has vestido Que con Gianmarco He estado haciendo yo De asesora del amor Y le he cogido mucho cariño A Gianmarco Si me estás viendo Gianmarco Este es Remy Como te decía Dile algo a Gianmarco En italiano, mi amor Sí Dile Dile Que si tú has vestido Tanto fiatos Y tanto feras De... De... ¿Cuál? Mira cómo me quiere Miguel Dile suerte en el amor Dile a Gianmarco Suerte en el amor Dile Dile suerte en el amor En italiano, mi amor No entiendo en castellano Pero puede decir esto Alora El buratino Perdudo si D'animo Fu propio Sul punto De jeterse en tierra Y de darse Per viento Sí, hombre De 51 ¿No? 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 Pero Pero El girare glioge Al entorno Vide Frameso El verde Cupo Del alberi Bianchegare En Lontanzana Una casita Candida como la neve Muy bien, mi amor ¿Qué has dicho? Sí, señor Lo único que tenemos es casita Sí, señor Casita en la nieve ¿Qué has dicho, mi amor? Que vamos a estar felices Es el capítulo 15 De... 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 De la aventura de... De Pinocchio ¿De Pinocchio? Sí Muy importante Muy importante El capítulo 15 ¿Quince se dice? Quince 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 Lo siento mucho Caballeros Y señoras Uy, quince El capítulo 15 ¿Qué? Si quieres saber Lo que me voy a hacer Lo que me... Lo que me... Lo que te vas a hacer Lo que me vas a hacer Con Maite Es el capítulo 15 De... Muy bien, mi amor De... De Pinocchio Un obra muy... Muy importante Por toda la Europa Muy bien, mi amor Cristian, mete a la mierda Otra vez mi hijo Qué pesadilla Con el amor Darás tú al español O por el idioma Cristian, que te joda un pato Por favor No te voy a coger Ay, de verdad Es que siempre jodiendo Mi hijo Siempre, siempre, siempre Pero bueno Es muy emocional No solo emocional Pero también Perceptiva ¿Se perceptiva? Sí Las emociones Y las percepciones Son muy diferentes Y... Maite Es La maestría de los dos Pero de las interpretaciones Es un diosa No es No es posible Mira como sabe Como me ha estudiado Mirceo José Muy bien, mi amor Muy bien Mi cariño Sí 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 Porque No entiendo Qué son Estas entrevistas Lo solo conozco Es humilde Humilde Científicos Hablan Veinte minutos Para solo decir Cosas que no son Tan científicos Pero Más Técnicos Sí Con humilde Es así Pero ¿Qué haces hermano? ¿Qué haces ahora mismo De tu vida? ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué puedes Hacer de tu vida? ¿Qué haces ahora mismo? 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 Todo importa Vale, vale Mira como me parece Como somos chupidos todos Cuando No temo los miedos No temo los miedos Deberíamos cambiar toda la vida Porque no son felices No son felices como mí Claro, mi amor Claro Disformada Puede Podría decir algo Creo que del universo Hay lo mismo La misma cantidad De formas simétricas Y de formas que son Non Simétricas Pero no es muy fácil La medida La medida No es Straightforward Todo el mundo Es una cuestión De simetría Y de asimetría Me gusta vos Me gusta los dos Y me gusta mucho La simetría Por la simetría Sin el noche La misma palabra del día No fuera útil Si no fuera No fuese útil Si no fuera No fuera Bien No fuera Esperamos que Remillo Os podamos dar momentos de felicidad Que se trata de eso cariño y no os amarguéis no entiendo por favor escriban en inglés puedo leerlo fácilmente muchas gracias cariño me voy me voy en la cocina que podéis disfrutar tranquilamente de la famosa de la famosa mañana igual bueno mañana o no sé cuándo espérame amor haremos unas clases de gimnasia ¿vale? ¿queréis mantener el culo como un globo de duro y la forma muy bonita tipo montaña? pues os voy a dar unas pequeñas clases y pautas para que obtengáis ¿vale? un culo muy bonito ¿a que sí mi amor? como el mío ¿eh? ¿a que sí? no me escucho no que les voy a dar clases para que tengan el culo muy bonito mañana por la mañana ¿vale mi amor? sí sí mi amor hace falta mucha humilidad ¿mucho qué? humilidad humildad humildad para irse de rodillas cuando estás 50 años de frente de una mujer de la misma edad es muy bien también qué bien qué bien qué bien mi amor ahora estás de rodillas ahora está el de rodillas como en el confesionario me encanta me encanta Revi por favor me encanta me encanta bueno chicos pues que ya nos vamos a ir despidiendo porque tú vas a hablar con tus fans y mi boy no no ¿dónde vas mi amor? un café ¿otro? pero descafeinado un otro café un descafeinado ah descafeinado aunque si no luego no duermes no me voy no quiero dormir ¿no? ¿cómo que no? ¿cómo que no mi amor? ¿qué vamos a hacer a la noche? aparte de besarnos mucho ¿eh? ¿qué vamos a hacer a la noche? vamos a ver hoy que es viernes hoy no hay de luz Netflix ¿podemos ver Netflix mi amor? Netflix y la próxima película la mía de Netflix ¿vale? la mía pregunta a Silva pregunta a Silva los Netflix ahora Silva está escuchando Silva guapo hijo mío Silva Silva mi niño eh queremos ver Netflix eh dinos la bueno háblale a tu la contraseña la contraseña pero aquí no a tu padre ¿vale? en el whatsapp ponle ponle a tu papá en el whatsapp la contraseña para que podamos ver Netflix aquí en casa recomendarnos una película el otro día vimos la fiebre del ladrillo pero me quedé dormida y no la pude terminar de ver ¿vale? y en concreto y es en prejuicio en perjuicio en perjuicio en perjuicio de la persona se volvieron drogadictos y tal y al final mierda puta y cuando ya te metes esas sustancias pues acabas en la puta mierda ¿vale? y la puta mierda te lleva a joderte la salud y a no ser feliz y a a frustrarte tanto que termina tu vida en un segundo o sea que no hagáis eso nunca ¿vale? chicos sanos yo siempre voy a unar por la por la vida sana os voy a apoyar a todos a todos a todos a todos a todos a todos y es que me gustaría hacer tantas cosas en la vida de verdad de repente hasta ir a un centro y ayudar a la gente que se ha metido sustancias raras para que vean y enfoquen la vida de otra manera darles fuerzas ánimos de verdad que se puede salir de todo todo está en la cabeza ¿por qué te ríes mi amor? Maxime Maxime ¿por qué? Maxime mi hijo me dice que no hablo bastante no hablo bastante bien el el castellano hablas muy bien mi amor si Maxime la colección de Maxime te quiero Maxime y te quiero mucho porque además lo primero te he visto en los vídeos eres muy guapo Maxime eres muy simpático eres muy gentil eres maravilloso como tu padre y te quiero de corazón quiero ir a Paguis a verte cara a cara a darte besos de pura madre de verdad te siento ya como un hijo dentro de mí y y creo que tú y yo vamos a tener conversaciones muy buenas muy buenas si si Maxime si muchos besos cariño muchos Bocú de Bizzou Bocú de Bizzou por toi y por Silva Maxime y Silva los hijos de Remy maravillosos maravillosos igual que el padre igual 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 un poeta con un un sitio web de poemas en español como las últimas médias que se pueden leer en el sitio los corazones que bonitos leparfumducao.com ay que felicidad dios mío no puedo estar más feliz os lo juro y ahora con tanta felicidad que siento dentro de mi cuerpo quiero hacer todo cosas maravillosas ayudar a la gente y todo o sea me voy a ir a las perreras con Remy voy a ir a ayudar no sé de alguna manera de como pueda como pueda los animales a la gente que esté mal quiero llegar a todo a todos los rincones del mundo por favor de verdad me veo tan necesaria con el mundo entero y son cosas todo de Dios que bonito que bonito chicos a ver si es posible que la Maite pueda llegar como Dios a todo y a todos más vale tarde que nunca como se suele decir vale pero llegaré no os preocupéis no temáis no tengáis miedo como dice Remy no tengáis inquietud todo llega y todo pasa y hay que con caliente y de amor vale mira mi amor preparando su café ¿qué preparas mi amor? ¿café? un descafeinado un descafeinado un descafeinado un descafeinado solo doble que le gusta mucho a mi Remy y la tarta cómete la tarta mi amor la tarta de chocolate no yo no yo ya no quiero más he comido media tarta media tarta de chocolate pero sin azúcar sin azúcar es sin azúcar muy buena de chocolate pues Michelle tienes que conocer a la Sofía a mi niña que es súper guapa que la habrás visto en Instagram es una belleza y a mi hijo a no sé cómo llamarlo a Cristian vale iba a decir al golfo pero ya no no sé si está en golfo no sé lo que se ha formalizado un poco no sé bueno pues eso que sí que nos conocerá y a mis perros y a mis gatos todo todo mami mon amor no no me filmas no me filmas son mi vieja ya que cuerpo más bonito de filósofo de científico solo el cuerpo el cuerpo de un hombre de un hombre solo solo lo siento no como que es guapísimo mi amor yo lo veo muy guapo lo veo espectacular tiene un cuerpo todo fibrao en desnudo es maravilloso 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 cariño pues chicos que seguimos hablando me amas sí sí cariño sí sí mi amor no no yo yo mi amor yo solo yo solo yo os gustan mis uñas chicos me las he puesto en eternity mal demoro mi débora mmm cuantos corazones mmm pues me encantan muy buena eres muy buena profesional me encantan las uñas de eternity además devoras muy simpáticas su hermana también son un gran equipo y ponen unas uñas perfectas y súper duraderas muy importantes muy importantes este dato vale muy duraderas me encantan de Luis Butón con sus brillantes con todo me encantan me encantan me encantan y no veáis en la piel de Remy lo feliz que le podéis hacer a vuestra pareja con las uñas tan tan largas a Remy le gusta mucho que le toque ay que corazones más bonitos que bonitos Dios mío es que estoy tan contenta que solo tengo ganas de hablar cosas buenas de verdad para el mundo entero eh para el mundo entero sí, sí, mi amor sí, sí, sí no tengo sueño ya no tengo ni hambre o sea ¿qué me pasa, doctor? ¿qué me pasa? ¿que estoy enamorada lo primero? bueno y lo segundo y lo tercero y lo cuarto y lo quinto y lo sexto y lo séptimo y todo todo es que es todo el amor el amor y ya está que es que me he vuelto loca con Remy y punto y pelota ya no hay más que hablar y es tan bonito o sea y encima me he ganado a otros dos hijos ahora tengo cuatro cuatro hijos ¿vale? somos una familia enorme así que vamos a tener que ampliar la casa y vivir en casas enormes ¿vale? sí, sí, sí sí, sí ¡qué corazones más bonitos! mua mua por cierto el otro día me hice una cronoscopia tengo que deciros que todo muy bien bueno me dará el resultado el médico ¿vale? pero fue maravilloso estuve anestesiada dormida y no me enteré de nada ¿vale? para los que tengáis miedo no tengáis miedo porque a mí se me salía el corazón y no vale de nada el miedo una vez que te duermen como si te parten por la mitad no te enteras de nada ¿vale? y eso es lo que a mí me pasó fijaros lo más parecido a la muerte que he visto es estar anestesiada estar anestesiada no te enteras de nada bueno ya está y dentro de pocos días me queda otra nueva operación ¿vale? y no es estética pero no voy a hablar más ¿vale? gracias por esos corazones tan bonitos de colores de verdad os quiero tanto voy a hacer tantas cosas buenas por el mundo entero que tengo ganas de todo de verdad ahora me cogía con una mochila y me iba caminando y caminando y caminando y caminando hasta 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 el camino de Santiago por ejemplo cuidado que es una de las cosas que voy a hacer el camino de Santiago yo como que mi mi amor mi amor mi cariño mi cariño ay que corazones gracias mi amor ¿quieres ir a hacer el camino de Santiago conmigo? ¿eh? ¿por qué no? ¿por qué no? muchos kilómetros ¿eh? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿a que sí mi amor? del campo estelar del campo con las estrellas sí ¿quieres añadir dos estrellas en el campo? sí sí es el campo estelar compostel Santiago del compostel del compostel del campo con estrellas sí mi amor hay que bonitos esos corazones me encantan los corazones qué bonito pero se ha quedado ahí ¿por qué? en la cabeza de Mateo ¿la cabeza de Mateo? del arquitecto de la iglesia de Santiago vas a poner a tu y traes suerte mi amor en la cabeza ¿sí? sí, traes suerte poner la mano en la soy sola espérate qué bueno no voy no voy porque tú te ves perfecto perfecto y escucharte no, aquí también mi amor tú eres imprescindible mi amor en el directo oye, se ha quedado ahí los corazones de por vida vamos bueno chicos que llevo mucho rato hablando que ya sabéis que es lo mío hablar que me gusta muchísimo conectar con vuestra alma con vuestro pensamiento con vuestras ideas con vuestra cabeza con vuestros gustos ¿vale? me gustan mucho mis ojos mis cejas mis pestañas mi boca sí bueno creo que por hoy me duele el brazo de tanto tener el móvil así por vosotros lo que sea ¿vale? lo que sea voy a llamar a Cristian porque me estaba llamando con mucha inquietud y no sé lo que que pone ahí directo bueno chicos creo que esto se ha terminado no sé se han parado los corazones no veo comentarios creo que el directo ha terminado su momento ha terminado bueno pues nada voy a dar a pause como cuando acabas una conversación con una videollamada y que sepáis que de estos va a haber alcalados por tres muy seguidamente porque quiero que me sintáis cerca y hablemos de todo como como la vida misma ¿vale? de todo sí preguntas de cualquier índole no pasa nada creo que puedo tener respuesta para todo así que chicos no sé qué hora es esperar no veo nada no veo la vista me ha fallado una cosa ni normal con la vista que yo tenía eh y me he quedado es que de verdad que es que no veo ni papa lo primero me he dejado las gafas en casa las tengo en la cómoda de de mi cómoda ¿vale? y las suelo utilizar pues para leer para leer claro no van a ser para bailar pero hoy no las he traído y no no atino ¿vale? chicos que paséis buena noche que vamos a estar en contacto lo más posible que os quiero un montón y que y que seguimos hablando ¿vale? y que seáis felices a pesar de todo y no os comáis el tarro no le deis vueltas a la cabeza porque todo está aquí y todo son ideas y las malas hay que quitarlas y hay que meter las buenas ¿vale? siempre felices ¿a que sí mi amor? sí te escucho te escucho muy bien te escucho muy bien va con tus fans vale es que creo que ya se ha terminado el directo y creo que hay que empezar otra vez otro bueno por si acaso que no sé muchos besos sí muchos besos tranquilos buen fin de semana y estamos en contacto directo siempre buenas noches adiós no sé si es finito mi amor ¿de dónde fue es directo sí es directo en tu Instagram sí 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 ah ok en tu Instagram mi amor ¿tus hijos me han visto? sí 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 si 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 me dice écoute papa déjame nous dos déflamper mille mille personnal sí y